La semana pasada, querido, la semana pasada nos dijiste que de cumpleaños te habían regalado que le habías ganado a Gustavo. Ah, claro. Pues es que no es cierto. Pero Gustavo, el hijo infante ya salió a decir que es mentira, pero en la tarde sí, bueno, no pasó ni un día. Ni una hora. Ni una hora y luego, luego subió. Mentira, Mayer mentiroso. No, a ver, a ver, es muy sencillo, es muy sencillo, la ley es la ley y ahí están las dos instancias en las que él quiso él hizo una denuncia penal en contra mía y las dos las ha perdido. O sea, no es que yo le haya ganado, es que él perdió las denuncias que hizo en contra mía penales. Ahí están, las actas fue, ahorita se va a buscar el amparo y seguramente ese es su último trámite. Vamos a ver qué pasa con el amparo, pero ahí están los resultados. Se tuvo que ir a una segunda instancia y un juez de control le dijo que no había ningún elemento para una denuncia penal. Este, porque dice que lo que yo estoy presentando no es oficial y que estoy engañando a la autoridad y quiso ahí manejar eso. Y el juez dijo, no, de ninguna manera esto no procede. El que diga lo que sea. Pero también entonces no ha ganado definitivamente, tú no has ganado definitivamente. Hay una tercera instancia que él va a solicitar, evidentemente se va a ir a la tercera instancia, pero difícilmente cuando pierdes la segunda instancia, que un juez de control revise y dice lo que hizo el MP y lo que hizo el juez está correcto, difícilmente se revierte. Pero él puede hacer lo que quiera. ¿Y esta por qué se dio? A ver, para la gente que nos está escuchando por primera vez, ¿por qué se dio este pleito, esta situación? Lo que pasa es que yo hice una demanda civil en contra de él por daño moral, por todo lo que ha dicho. Me ocasionó daño en ciertos temas que yo tenía de contrataciones y lo presenté. Eso es demostrando todas las cosas que ha dicho que son difamación y que él ha señalado y me ha señalado constantemente por muchas cosas realmente graves. Y eso ocasionó un daño patrimonial a mí y a mi familia. Yo hice esa, esa, esa es una demanda. Y él, con lo que yo presenté, dijo que estaba yo falsificando documentos. Y que entonces hizo una denuncia penal. La denuncia es penal y eso sí es cárcel y todo, porque él dice que he querido engañar a la autoridad y que los documentos son apócrifos. Y revisaron y dijeron, pues no vemos ningún elemento que apruebe lo que tú digas. Entonces, van de manera paralela. Una cosa es la demanda civil y otra cosa es la denuncia penal. Pero esa demanda civil viene desde hace años, 2007 más o menos. No, 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 eso fue hace mucho tiempo, eso fue hace 15 años, que ya se había hecho. Ya en aquel tiempo él me había señalado y acusado de ciertas cosas y tuve que hacerlo. Y él dice también que ganó. No ganó. Un juez le dio una orden de restricción, le dijo que tenía prohibido hablar de mí. Y en su programa en Radio 13 no podía hablar de mí. Cuando se cambia de programa y de estación, ya tiene la libertad, porque la restricción era de en su programa no puede hablar de mí. Cuando se cambia empieza otra vez. Y es mi fan número uno, es mi fan número uno, porque es el que más habla. Si ustedes sacaran un promedio de la cantidad de tiempo que me dedica, está enamorado. Él es tu verdadero. Él es mi verdadero fan, está enamorado. Él es tu verdadero relaciones públicas y tu verdadero RP. Menos Vicky López. Él es el que me ha puesto aquí arriba. Gracias. Oye, pero ¿de dónde empieza este problema? Hace diferencias. Hace 15 años. Te digo, comienza hace un poco más. Gustavo Adolfo, de alguna manera, yo siempre lo he dicho, es un sicario de la información. Ese es mi concepto. Hay gente que te extorsiona en tus negocios por dinero y demás. La forma en que él te pide exclusivas, esa es la realidad. Si no le das, te ataca y te rompe la madre. Esa es la verdad. Y todo el mundo lo sabe. Y hay artistas que quieren quedar bien con él y tienen ciertas cosas o beneficios que le dan, lo invitan, lo llevan y todo. Y yo nunca he sido así, nunca he permitido eso. Y ese es el tema. Como nunca he dado exclusivas, nunca les doy, nunca le di. Y todo esto arrancó justamente cuando él quería la exclusiva de tener quiénes eran los integrantes de Solo para Mujeres. De ese tiempo, de cuando fue el accidente, en el 2005. Y se lo di yo a una revista. Porque yo me llevaba bien con él. Y a partir de ahí, pao, 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 pao. Y eso, en términos, es un sicario de la información. Incluso uno de los enfrentamientos más fuertes y largos de la televisión en vivo ha sido contigo y con Gustavo. Fue más de una hora y diez, creo, ¿no? En su programa, que fue que se dijeron era ida y vuelta, ida y vuelta. Que Sergio fue al programa de ver el físico. Yo fui solo, solo al programa La Boca del Lobo, a confrontarlo y a demostrar que nunca ha tenido la verdad. Yo llevé con documentos, llevé documentos notarizados para demostrar que lo que decía y todo lo que dijo de las regalías de José José, que porque la hija no podía hablar, dije, yo públicamente digo. Querido Sergio, vamos rápidamente a una brevísima pausa. Regresamos con más información en el programa Todo para la Mujer. Regresamos con Sergio Mayer para que nos termine de contar esta historia. Junio. Qué rica bachatita. Sí, también le baila a Sergio Mayer, polémico. Ya nada más para rematar y ahora sí concluir este tema porque tenemos muchos temas, muchas preguntas con Gustavo Adolfo Infante que te quedaste que estaba enamorado de ti. Sí, yo no sé por qué quieren seguir hablando de... O sea, es un tema que para mí es una piedrita en el zapato y ahí lo tengo que solucionar, pero no le doy tanta importancia. Y ustedes lo vieron en el programa cuando lo confronté, llevé elementos y además se lo dije. Si tú demuestras lo que estás diciendo, yo renuncio a mi diputación para que inicie un juicio. Y si no, tú renuncias a tu programa. Y fue tan cobarde que dijo no. Como no tiene ningún elemento para demostrar más que dicen y aparte les da... A la gente que quiere hablar mal de mí les da espacio y él cree que eso es suficiente. No es suficiente. Llevo toda mi vida dando la cara y respondiendo y ya está la risa. Oye, ¿qué pasaría ahí, por ejemplo, si te favorece a ti esa sentencia? ¿Qué pasaría? ¿Cuál de las dos? La penal. La una o la otra. Que te favorece, ¿qué va a pasar con Gustavo en ese aspecto? ¿Qué te ha dicho tu sapato? Bueno, la penal, si no procede no pasa nada, él se va a amparar y si no se lo dan el amparo, ya. Ya no puede hacer nada. No puede hacer... Y la civil sigue su trámite, sigue su camino. Hay tres instancias, la primera evidentemente está ahorita en proceso y si alguno de los dos está inconforme, se puede ir a una segunda instancia y luego irse al amparo. Es lo mismo que va a pasar... ¿Hay una sanción ya una vez que concluya el juicio? Debe de haber una sanción porque este es civil. Depende el juez. El juez puede determinar y decir si hay elementos, si hubo daño o no hay daño. Y él determinará, a lo mejor a mí me dicen, oye, no, no hay tampoco elementos, no procede la tuya, tampoco procede la de él y punto. Eso lo determinará. Y cada quien su golpe. Y cada quien su golpe. Oye, ¿y no hay una manera que afuera de los ciudadanos puedan arreglarse tú y Gustavo? Por tu parte o por la de él. No hay forma porque su intención no es informar, su intención es desacreditarme y golpearme. Su tema no es realmente dar información, sino utilizarlo para golpearme y dar. El juez dijo que ningún partido me quería, que me habían corrido de Morena. Soy diputado ahorita, todavía no tengo mi constancia, pero soy diputado de Morena. Él dijo que me habían corrido y que ningún partido me quería. Dos partidos, aparte de Morena, me ofrecieron ser candidato en distintas áreas. Y él lo que quiere es desacreditar, no quiere darle información. Él manipula la información justamente para desacreditar y llevo toda la vida dando la cara. Y no hay una sola denuncia, una sola demanda real que justifique lo que él dice, ni las regalías de José José, ni... O sea, todo eso es... Dijo que había una empresa que se llamaba Morena, que es mía. No existe la empresa, no existe el contrato con José José, no existe mi relación con la hija o hijastra de José José. Nada. ¿De dónde se acuerda de las regalías que cobrabas tú? Porque se los... No sé. De hecho...